La propuesta de documento que ha hecho el Ministerio para la Futura PAC, un documento que coincide totalmente con el que ya se consensuó en abril del año 2016 y que, por lo tanto, no avanza más. Lo que hemos planteado desde Castilla y León es que, una vez que ya se conocen los reglamentos de la Comisión Europea, se profundice realmente en lo que debe ser la aportación desde las comunidades autónomas y desde el Ministerio de forma conjunta a esos reglamentos, no simplemente quedarnos en la declaración de intenciones y de apuesta común y de apuesta por el mantenimiento de financiación, que era lo que ya incidía el documento de hace un año. La situación de un año aquí ha cambiado y, en este momento, lo que hace falta es realmente profundizar en las aportaciones que el ministro deba hacer al reglamento y a los tres reglamentos que en este momento se están debatiendo ya en el tercer Consejo de Ministros en los que se habla de estos asuntos. Por eso, precisamente, hemos planteado la necesidad de hacer aportaciones, no solo al documento de posición común, en el que, como saben, Castilla y León tiene ya una posición de comunidad consensuada con todos los grupos políticos, con las organizaciones profesionales agrarias y con todo el sector social de Castilla y León, sino, además, ya específicamente profundizar más en lo que deben ser contenidos muy importantes en los que realmente nos jugamos el futuro de la política agraria común. El ministro ha accedido a recibir aportaciones a lo que es ya el articulado propio del reglamento. Por lo tanto, se ha asumido la propuesta de la comunidad autónoma para profundizar más en el documento de la política agraria común, algo que es importante. Se ha hablado también y hemos apostado por incorporar en las nuevas previsiones todo lo relacionado con la venta a pérdidas. En este momento se está hablando y se están trabajando en documentos, en normativa a nivel nacional, en el que queremos que se recoja la posibilidad de que el etiquetado tenga claramente identificado el origen del producto, en el que se limite y se prohíba la venta a pérdidas. No podemos consentir una industria agroalimentaria que no contempla la necesidad de sostenibilidad del sector primario, ni siquiera en la comercialización posterior, en la distribución a los consumidores. Y, sobre todo, que se asegure que esos primeros compradores garantizan el pago al sector primario, garantizan el pago a agricultores y ganaderos. Eso supone que el decreto que se está tramitando en este momento recoja la posibilidad y la obligación de que los primeros compradores tengan un posicionamiento avalado que garantice a quien le está dando la producción poder cobrar por el fruto de ese trabajo. Por lo tanto, por un lado, en el comité consultivo venta a pérdidas, una regulación importante en lo que debe ser la garantía de sostenibilidad del agricultor y ganadero en la cadena de valor. Y, por otro lado, el profundizar más de lo que se había planteado por parte del Ministerio en lo que debe ser el futuro de la política agraria común. Y, en una segunda parte, la conferencia sectorial ha insistido en el reparto de fondos, fondos de los que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma, en porcentaje de fondos recibidos, 35 millones de euros, tal y como estaba previsto en el reparto que se llevó a cabo en el acuerdo del mes de mayo en la reunión de secretarios generales. 35 millones de euros que permitirán a Castilla y León, con la aportación de fondos europeos y, sobre todo, de la comunidad autónoma, disponer a los agricultores y ganaderos de 234 millones de euros para incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, actividades vinculadas a la industria agroalimentaria, el impulso al sector vitivinícola, tanto en lo que supone de comercialización en terceros países como en reestructuración de viñido, en programas saludables y de fomento de la alimentación saludable entre los menores, entre escolares, completando el programa que ya tiene la Junta de Castilla y León, programas de lucha contra enfermedades, contra plagas, de garantía también de sanidad animal y de apuesta por las razas autóctonas. Por lo tanto, un paquete financiero importante, manteniendo lo previsto y lo acordado ya en mayo de este mismo año, que se reparte en esta conferencia sectorial y que, insisto, estos 35 millones de euros complementados con la financiación autonómica y de los fondos de desarrollo rural harán que lleguen a nuestros agricultores y ganaderos 234 millones de euros que tenemos que ejecutar a partir de este momento, ya vamos justos, pero que queremos impulsar en toda su ejecución.